Corte informativo a la hora por W Guadalajara A las 5 de la tarde en punto Nancy Minerva Luna les saluda con la información Lo más destacado El gobernador del estado Emilio González Márquez se pronunció sobre las acusaciones de irregularidades de adopciones en Jalisco que enfrenta el Consejo Estatal para la Familia Se compromete el gobernador Emilio González Márquez a concluir lo antes posible la investigación que realiza la Contraloría del Estado para determinar si la titular del Consejo Estatal de Familia, Claudia Corona incurrió en irregularidades en torno a las adopciones de menores y por ello debe separarse definitivamente del cargo Destacó que la importancia en torno al tema no es de ahora sino de siempre para el gobierno de Jalisco aunque desde hace años la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha pedido sanciones para Corona Marcial ante las constantes irregularidades que se le han acreditado para W Radio, Luis Antonio Ruiz El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Ibreán confirmó que durante el 2011 el Consejo Estatal de la Familia fue la segunda dependencia en recibir más recomendaciones Solo después de la Procuraduría de las 60 emitidas el 10% fueron dirigidas a dicho organismo y de estas la mitad mencionaban directamente a Claudia Corona Dar a conocer una nueva recomendación por cierto, casualmente en contra del propio Consejo Estatal de Familia De 24 a 72 horas se otorgarán permisos en Zapopan es la promesa que hizo Mari Carmen Mendoza Flores candidata del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de la ex Villa Maicera ante miembros del Consejo de Evaluadores afirmó que los trámites eran sencillos y rápidos la candidata también estuvo acompañada del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara La Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco paró ayer los trabajos de ampliación de la avenida Juan Palomar y áreas en Zapopan lamenta el regidor zapopano Abel Salgado que el hecho tenga que ver con tintes electorales para dejar en mal al PRI Sería muy lamentable si así fuera, yo estoy convencido de que el gobierno debe estar para servir a la comunidad, para salvaguardar los intereses, para ver por las necesidades de la gente Deportes El nuevo delantero del Atlas, Vicente Matías Buoso reconoce que no está a nivel físico y futbolístico pero está dispuesto a ponerse en forma en la pretemporada para iniciar al 100% el torneo Más información en una hora Corte informativo a la hora por W Guadalajara